Dame un consuelo Para no seguir pensando en tu amor Para no seguir sufriendo por ti Para no seguir pensando en tu amor Para no seguir sufriendo por ti Te amaré con pasión Hasta el bien que deje de latir mi corazón Dame tú Este amor Este amor que no lo quieres tú Pero lo quiero yo Te salve Adorar En el cielo te perdonará Por hacerme feliz Yo sé que aunque alejando Te seguiré queriendo Y seguir en este